de su muerte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Ana Paula Ordórica, lista para darle los detalles de las noticias más importantes de hoy, que es jueves 11 de marzo del 2021. Estamos a las tres, comenzamos. En Salinas, Victoria, Nuevo León, al menos 11 muertos y 7 lesionados. Fue el saldo del choque entre un camión de pasajeros y una pipa cargada con combustible.